Que no use escote, que cruce las piernas Que no los provoque, que sean niña buena Que me busque un hombre pa' que me defienda Y si me golpea, me debo aguantar Quisieron domarnos, callar nuestras voces Las manos, atarnos, borrar nuestros nombres También enterrarnos, pero se olvidaron Que somos semillas y tarde o temprano La tierra se abre y los frutos verán Ay, 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 ni una más Aunque me cueste la vida Ay, 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 ni una más No más desaparecidas Por las que me arrebataron Hoy voy a luchar Hoy voy a contarles de viejas chingonas De madres luchonas, mujeres fregonas Por todas aquellas y su servitora Por todas aquellas, por todas nosotras Y por las que vienen Hoy voy a cantar Ay, 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 ni una más Aunque me cueste la vida Ay, 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 ni una más No más desaparecidas Por las que me arrebataron Por las que me han enseñado Por las que me han inspirado Por mis mujeres chingonas Hoy voy a luchar Ay, 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 ay ni una más